Hola amigos, sean bienvenidos a este nuevo contenido El día de hoy estamos muy bien, gracias a Dios Bueno, entonces ahí está Anitta también, comando chicharrín ¿Cómo estás Anitta? Pues bien, gracias a Dios, todo bien aquí con otro video más Espero que les guste y que siempre lo comparten, ¿verdad? Entonces yo quiero mandar un saludo porque me están pidiendo A ver, Anitta, me pidió Rosario, saludos ahí, bendiciones, fuertes abrazos desde la distancia Y Jessica que acaba de llamarme, es una niña, me llamó que quería un saludo Ahí va su saludo y también a Roger Carrillo, también saludos y bendiciones, ¿verdad? Yo también Fuerte abrazo y para todos también los suscriptores, para todos Yo también le mando un fuerte abrazo a Carol Carrillo, a Mercedes, a Angélica, a Rita y a Araceli Y a todos los que ven el video Saludos, fuerte abrazo para todos, el día de hoy estamos con otro video Entonces Anitta, ¿será que me puedes venir a enfocar? ¿Estás con sueño, Lorena? Ay, con sueño, estaba porque estaba dando mamá a la nena, pues Oh, estás dando mamá a la nena Sí, porque lo bañé, que le dijeron a mí que lo bañara con jabón, pues Sí, fíjate que a mí también acaba de llamarme una suscriptora, ¿verdad? Entonces vamos a ver ahí si vamos a hacer ese video o no, ¿verdad? Ahí van a ver ustedes Ajá, ahí van a ver ustedes, ¿verdad? Es una muchacha que me llamó y no sé cómo se llama porque no le he preguntado su nombre, ¿verdad? Entonces no sé qué va a hacer, Rosita Bueno, el día de hoy estamos acá, señores, con otro video más Gracias por el apoyo que nos han estado brindando Tanto a Lorena también, ¿verdad? Yo les agradezco mucho a las personas De verdad se les agradezco de vaciado Muchas gracias también a todas las mujeres y a todos los hombres que están en el canal Señores, señoras, niñas, muchachas, niños, un montón Un montón, mira nuestro contenido Ajá, mira el niño Y primeramente Dios también, pues Le vamos a dar con las actuaciones Primeramente Dios Porque las patinas que a Lorena le gusta Le gusta actuar ¿Te gusta actuar, Lorena? ¿Te gusta actuar? Ah, está buena, Lorena ¿Te gusta actuar? Y dice que la primera vez que salió la felicitaron Porque decía Esa, Lorena, es primera vez y lo hiciste bien Ajá Y pues tú, así como que se expresó más Ajá Tuvo como libertad, decían ahí Ajá, tuvo como libertad Pero yo no me dijeron que Porque usted estaba embarazada, pero no No, no, es así Es así Anctuaciones Anctuaciones, ¿verdad? Entonces así Entonces cualquiera Es difícil actuar Sí Pero hay que echarle nada Sí La hijita me dijo que le actuaba Porque Esa primera vez que hice Ya pues ya se gusta Y ya no, ya se gusta Y ya no tengo Vergüenza, nada Sí Es cierto Vaya menos de esta vida, ¿oíste? Bueno, bueno Bueno, pues sí Entonces voy a arreglar lo que es la moto Ustedes está Le toca servicio A cualquier moto le toca, sí Yo sé que personas Igual los carros Les toca servicio Porque Sí Servicio Ustedes saben muy bien que Le toca a los A los A los carros Porque Lo revisan de todo Es como un examen Que vas a ir a hacer vos Ajá Revisan todos Estás bien Pero uno no va a hacerse eso Es más que la moto así, ¿verdad? Sí, cierto Nada vez que sí Pues Yo les agradezco mucho Pues Lorena Saluda ahí Hola amigo Sí, también ¿Cómo sos? ¿Toy? Estoy bien Sí, la menera Entonces ya se está Recuperando la bebé Saluda también A Deinmer Soto Y Beatriz Y otro Otra 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 Ah Bueno Está bien Entonces muchísimas gracias Ahí, ¿verdad? Ajá Y también Hablando Hablando Lo mencioné Deinmer Soto Ese día Dijo Saludos Para Niña Magda Dijo Para don Julio Para Walter Para Jenny Para Ellie Para Anita Para Lorena Para Doña Catita Para Rosita Para Julio Mario Rosita Y para María Cayetana Dijo y también me mandó un vídeo donde donde este collito estaba ahí y ahí miraba ya grabando y entonces este vídeo se va a tratar de una ayuda que le mandaron a lore y la suscriptora me dijo a mí su nombre bien me dijo que dijera su nombre pero me dijo a mí que yo que ella mandó a decir unas palabras que está en el teléfono mandó a decirte lorena te mandó a decir un mensaje que dice que le eches ganas que le eches ganas vos pues que cuide mucho a tu bebé echarle ganas dice cuídate si quieres así pues porque se cuida bastante pues y otra cosa dice que cuide mucho a su bebé porque ella está sola dice es madre soltera pues así es medio entender yo estoy sola medio y yo estoy echando más bien dijo le estoy echando ganas a la vida y tengo mis hijos así que a decirle este mensaje a lore yo sé que lo que le mando no es bastante me dijo pero yo se los mando por el corazón medio pues que ya le eche ganas me dijo yo sé que ya está sola con su bebé medio entender de así como que ya no el hombre no se hizo responsable de ella pues ni de la bebé y entonces que le echará ganas a la vida exacto y pues me dijo que le entregara ella se llama 2 la otra la beatriz sana y esta se llama beatriz adriana vázquez o saludos ahí beatriz adriana vásquez mandó una cantidad de 313 pero me dijo que agarrara 50 yo para gasolina y que le diera 250 60 63 a lorena 100 200 50 60 61 62 63 así es entonces yo le agradezco y a beatriz muchísimas gracias también a las personas también que apoyaron a lore las dos personas anteriores que por ellas sacamos a la nena y pues gracias también a beatriz también a beatriz adriana muchísimas gracias también por esa ayuda a lorena pues a ella le va a servir bastante también va a necesitar algo más pues ahí ya va a tener entonces yo le agradezco mucho a las personas que apoyaron a lore yo se los agradezco bastante en serio porque igual a la persona que apoyó a doña ahora también yo se lo agradezco mucho porque fue algo que yo grabé va y gracias a dios pues se comunicó conmigo y me dijo vaya a dejar esa niña ahora yo se lo agradezco también a ella y a las personas que nos han estado apoyando que yo me siento muy contenta va por el apoyo que nos han estado brindando y siempre nos miran aunque hemos bajado un poco porque yo me he dado cuenta que hemos bajado un poco pero eso no me desanima simplemente pues me alegra bastante que las personas que nos están viendo y pues yo sé que más después voy a mejorar más porque yo sé que ahorita pues estamos algo baja nosotros se han dado cuenta que a veces nos dicen ah pongan más ponganse más filas y todo eso estamos tratando de ponernos bien igual unos comentarios dice anita mucho grita dice si mucho grita deja sorda los gritos perdón entonces ahí si me dijo trata de decirle a anita que que baje la voz y pues tratemos de mejorar para todas y primeramente hay un grito que hablemos así pues bien que no gritemos mucho también que estemos de ambiente porque ellos buscan eso pues porque ellos están trabajando y los miren se ponen contentos al verlos porque suscriptores o suscriptoras nos dicen eso ay me puse muy contenta porque te vi hoy me dice yo no miro novelas me digo yo miro tus vídeos como me gusta otra suscriptora me dijo a mí como me gusta ver tu vídeo porque lo que cocinan ustedes no es muy diferente a lo que yo cocino sí pues entonces yo he demostrado mucho flor de pinto yo he hecho también aquellas cosas que se cuelgan como se llama que tiene puño de semillas cachampera cachampera algo así también yo le preparo yo he hecho bastante vídeo van nos hicimos desde el principio hasta donde el dios nos decida ahí no más entonces no sé si tendrá algunas palabras ahí a adriana vásquez no sé si adriana y se llama beatriz adriana ajá bueno yo lo agradezco a ella fue beatriz adriana ves que yo agradezco mucho que me dio una gran ayuda como para mi nena pues yo la agradezco mucho y donde anda ella donde vaya a ella es mi trabajo y donde donde vaya a estar mi trabajo pero yo la agradezco a ella muy bien bastante bueno está bien entonces ahí está la palabra de lorena entonces voy a agradezco al final una de las palabras que te dijo que deseas ganas a la vida de que vos sola podés porque ella también está sola y yo 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 comprendo como me dice ella que te digo pues yo la de escuela que voy a cuidarme y muchas gracias por el mensaje pues que te mandó ella igual tu nena pues sé que bueno es triste para qué voy a decir yo sé que no lo he pasado pero sinceramente uno cuando se enferma su bebé uno necesita apoyo del marido no creas que no porque él ahí está con vos y imagínate si no está igual pues yo entiendo a Lore también va porque imagínate que cuando la nena se enferma pero gracias que mi bebé no se ha enfermado así gravemente yo le agradezco mucho adiós simplemente así de cuando más nació así me molestó un poquito porque igual sí que no pero ahí estaba intento desvelándose conmigo sí es cierto se desvelaba de veces que días que iba bien desvelado para el trabajo bien desvelado hasta mi mamá sí porque se dormía la una la hielo todo de la mañana no 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 y yo entiendo a Lorena pero así como estos momentos que la nena está mala y gracias a dios a las personas que la apoyaron ajá porque si no no la hubiera sacado la nena sí bueno familia entonces muchísimas gracias ahí y saludos ahí a todos los suscriptores y muchísimas gracias a esa persona que donó este 250 aquí está mira mandó 313 más menos 50 serían 263 ajá bueno muchísimas gracias y nos vemos en la propia dios bendiciones